Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo solo por detrás de Australia. Su clima altamente hostil, con temperaturas de 4 grados en los días más calurosos, no la hacen menos habitable. Nada más que dos ciudades están conectadas por rutas pavimentadas, por lo que los transportes públicos más habituales son las motonieves y los trineos de perros. Pero donde hay una civilización, también hay una pelota de fútbol que rueda. Antes de continuar con el especial, te recordamos que si te gusta lo que hacemos, es muy importante que te suscribas al canal, le metas un like al video y lo compartas con tus contactos para que la comunidad Zona 10 siga creciendo. Ahora sí, abrigate y volvamos al polo norte. Groenlandia es una región autónoma perteneciente al reino de Dinamarca. Ubicada a orillas del océano Atlántico por el sur y el océano Ártico por el norte, sus costas están a 80 kilómetros de Canadá, a través de la siempre misteriosa Bahía de Baffin. Con solamente 59.000 habitantes, Groenlandia es un mundo muy distinto a la civilización europea o americana. Las bajas temperaturas provocan que el norte esté inhabitado. Tiene un 84% del territorio con hielo perpetuo y las temperaturas oscilan entre los 10 y 20 grados bajo cero con apenas los meses de junio, julio o agosto con temperaturas positivas. La creación del Campeonato de Fútbol de Groenlandia data de 1958, pero desde 1971 se disputa de forma anual y oficial organizado por la Asociación de Fútbol de Groenlandia, fundada ese mismo año. El número de equipos participantes varía entre ediciones, ya que es común que algunos clubes se retiren antes de comenzar la fase regional por cuestiones organizativas. La línea temporal marca unos 20 equipos que han formado parte del torneo de forma constante, de los cuales 15 se consagraron al menos una vez como campeones. El formato actual está compuesto por tres etapas, fase clasificatoria regional, ronda final y playoffs. En la primera, los equipos se dividen por cercanía en la región, eliminándose entre ellos y dejando en carrera a los 10 clubes que disputarán por el título. La ronda final los agrupa en dos zonas, tanto el primero como el segundo de cada una se clasifican directamente a las semifinales. El resto de los equipos también avanzan los playoffs y según su ubicación, compiten por el noveno, séptimo y quinto puesto. Cada una de las rondas se juega a partido único y de la segunda etapa, toda la acción ocurre en el Estadio de Nook, ciudad capital de Groenlandia. Dicho estadio cuenta con capacidad para 2.000 personas que lejos de acomodarse sobre butacas, se ubican sobre una montaña lindera para ver el juego. Este estadio fue reinaugurado en 2016 por el mismísimo Joseph Leiter, expresidente de la FIFA, cuando modificaron su superficie de un campo de tierra pelada por el césped artificial. La gran diferencia con el resto del mundo que hacen temporadas de futuros anuales es que en Groenlandia el campeonato dura solamente una semana. Sí, escuchaste bien, su torneo se juega nada más que en 7 días debido a las condiciones climáticas que afectan al país, con equipos que a veces llegan a jugar hasta dos partidos en un mismo día, y excepto que las temperaturas estén a 25 grados bajo cero, el reglamento indica que se deben disputar igual. Los clubes con más títulos son el Nangdunluak o N48 con 10 títulos y el Volkluben o B67 con 13 conquistas. Hubo un proyecto para hacer que un equipo de Groenlandia disputara la Superliga en, la primera división danesa, pero esto es prácticamente imposible. Si ya es un problema ir de ciudad en ciudad dentro de Groenlandia, viajar cada 15 días a Europa sería inviable económicamente. Ah, otra cosa. Si se preguntan si en esta tierra hay figuras, vale destacar a dos futbolistas. Uno es Niklas Kreutzmann, quien nació en Dinamarca, pero eligió jugar con Groenlandia. Y el otro es Jesper Kronjaer, quien nació en Nuuk, pero al contrario que Niklas, prefirió competir por Dinamarca, habiendo sido parte de clubes como Ajax, Chelsea o Atlético Madrid. Y es que nacer en Groenlandia no es un impedimento para jugar bien al fútbol. El origen de la selección se remonta a 1980, pese a que la unión de fútbol de Groenlandia existe desde 1971 y han jugado pocos partidos, algunos memorables, como un empate contra Canadá en 1996. Toda la selección está formada por jugadores que militan el campeonato local y ninguno juega en Dinamarca. El entrenador es el elitreo Trebrek Grevelull, originalmente refugio en Dinamarca. Los Osos Polares, como se los apoda, están afiliados a la Asociación Internacional de Juegos de las Islas, una especie de Juegos Olímpicos, entre islas de Europa y otros territorios bastante remotos. Aquí juegan desde las Islas Malvinas hasta Haaland, en Suecia. Groenlandia tiene un equipo bastante competitivo. Sus mejores papeles fueron dos subcampeonatos, Bermuda 2013, cuando perdió la final con el local, y Gotland, una isla de Suecia, en 2017, donde perdió 6 a 0 contra la isla de Mann. También llegó a disputar la FIFA World Cup, de quien ya hemos hecho un especial, y te dejamos por acá arriba, en el año 2006 en Alemania. Salió última en su zona al perder sus dos partidos, 1 a 0 frente a la República Turca del Norte de Chipre, y 4 a 2 contra Zanzibar después de estar dos goles arriba. Pero su gran objetivo y obsesión es obtener la afiliación de la FIFA. Groenlandia tiene que ser miembro de alguna confederación para ello. Entonces, se le plantean dos opciones. La geográfica, que haría lugar a que se integre a CONCACAF, o la política, por su unión a Dinamarca, que le daría un cupón UEFA. Mientras que en Europa el nivel de selecciones y clubes está muy por encima de Groenlandia, la CONCACAF no tiene problemas con que no sea un país independiente, como sucede con la mayoría de las islas caribeñas, y su fútbol es más acorde con el nivel que demuestran las selecciones más humildes. El problema, los vuelos. El único aeropuerto está en NUK, y para llegar ahí, sin la necesidad de ir hasta Copenhague, es un vuelo charter hasta Iqaluit, un pueblo en Norte de Canadá. Una ruta poco recorrida, por su extrema peligrosidad debido a las fuertes ventiscas. Mientras tanto, compite internamente, en condiciones adversas, con mucho frío, pero también con amor por la pelota, sin dejar de luchar fuera de la cancha, para hacer esa selección, la número 212 de la FIFA, amparándose en los casos de Isla Feroe, quien también es parte del Reino de Dinamarca, y son miembros de la Federación Internacional desde 1988, además de que en 2016, la FIFA aprobó a Giralhtar, dominio británico de Ultramar, como su miembro número 211. Así, que no ser un país independiente, tampoco sería un requisito, porque en definitiva, el fútbol bajo cero, quiere integrarse al mundo. Si el video te gustó, no te olvides de dejar un like, y algún mensaje en la caja de comentarios. ¿Creen que Groenlandia podría adaptarse mejor a UEFA, o a la CONCACAF? Escribinos que te leemos y te contestamos. Unite a la comunidad de Zona 10, donde vivimos el fútbol, junto a vos.